Segunda parte de esta segunda entrega de la entrevista exclusiva que concediera a Telenoticias Madeline Bernard. Su relación con Sobeida Félix. Amigas o enemigas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se saludan en la audiencia preliminar que sigue este caso? ¿La distancia? ¿La imposibilidad de ella de caminar? ¿Qué pasa realmente entre ellas? Este es el testimonio de Madeline Bernard. ¿Cómo era tu relación con Levy? Normal, una relación normal. Ella tuvo una niña, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Astrid. Astrid. Pues decía Mary, y así te permito recordártelo, pienso que quizás pudo haber venido una desavenencia entre tu esposo y Figueroa por esta amistad muy cercana tuya con Levy, un viaje que hicieron al exterior y que eso pudo haber llevado a un encontronazo. Que incluso fue la gota que colmó el vaso para un distanciamiento de Figueroa con Levy, que la sacó de su casa, que le quitó la manutención. ¿Es cierto o no? Dime tu versión. Eso, no, no sabía eso. ¿Pero es cierto que se separaron Figueroa y Levy en un momento de su vida? Es que no sabría decirlo. Todos discutimos con mi novia, usted con su esposo. No, no, no sé, no sé, pero no, eso no. ¿No conoces a detalles esa relación? Esa sí. Esa relación. Y que en ese impasse, sigue contando Mary, apareció en la historia Sobeida Félix. Y que a ti como que no te gustó mucho esa relación. ¿Y por qué? Porque quizás vino a romper el matrimonio formal que llevaba Figueroa con Levy. No, pero yo no sabía de esa relación. Yo me enteré el día de los... ¿Tú eras amiga de Sobeida? Bueno. ¿Cómo amiga? Bueno, digo. Porque amiga, nosotros no somos enemigas, pero amiga es que tú tengas su teléfono, que tú vayas a su casa. Y yo nunca supe dónde vivía ella ni nada, ni ella sabía dónde vivía yo. Y no compartieron, a veces no compartieron nunca juntas, fiestas, todo, o sea, cualquier cosa, una salida. Sí, compartimos, claro. Pero para yo decir que somos amigas, amigas, tendría que existir ese tipo de relación, de ella ir a mi casa. Eso es lo que yo le llamo una amistad. ¿Nunca ocurrió con Sobeida? No, no, no. ¿Con Levy sí? Claro. Con Levy había una amistad mucho más cercana. Bueno. Más sincera, quiero decir. Sí. ¿Y por qué con Sobeida no? No, no por nada. Sino porque, bueno, yo tenía mis cosas que hacer y ella tenía la de ella. No por nada, no. ¿Ni incluso cuando era novia de Figueroa? Es que nunca supe eso. ¿Usted nunca supo que Sobeida fue novia? No más, no, no. Pero, ¿han existido fotos de ustedes compartiendo en un concierto o algo? Sí, una foto. Hay una foto, ¿no? El único concierto que fuimos. ¿Las tres juntas? Sí. ¿Y por qué fueron juntas? ¿Las invitaron? No, porque ese día fue que yo la conocí. Ahí fue que la conocí. La vez que me la presentó Levy, sí. ¿Quién te la presentó? Levy. ¿La propia Levy, ni? Sí, porque andábamos juntas. ¿Con Sobeida? Sí. Las tres. Pero, ¿ni Levy sabía que ella mantenía una relación con Figueroa? No sé decirle. Esa parte. No quiero hablar de eso. No, no, está bien. Me imagino, no sé, de verdad no sé. Yo le puedo decir que no sé, que yo no sabía. Ya. Hay algo que me ha llamado la atención, ahora que estamos en la audiencia preliminar, camino del juicio de fondo. He mencionado varios nombres, Mary Peláez, que está en la sala, Sobeida Félix, que está en la sala, aunque me dices que no es tu amiga. No, no, no. Porque se puede malinterpretar. Se puede decir, si no es amiga, son enemigas. Y no somos enemigas. Lo que no tenían una empatía o una relación cercana. No sé cómo explicarle que usted entienda que no somos enemigas. Pero no era... No fuimos enemigas, no tuvimos problemas. Sin embargo, nadie las ha visto en la sala acercarse a ti, que estás discapacitada, no te llevan un poquito de café como se lo llevan a otros, no se saludan, quizás no se... ¿Por qué no? ¿No te ha llamado eso la atención? No, no me ha llamado la atención. ¿Que ninguno haya ido a saludarte? ¿Ningunos? Sí, de los que están allí, que van Sammy, Ivanovich... Pero ellos me saludan. Ellos sí. Edi Brito. Todos me saludan. Lo que pasa es que me imagino que como estamos sentados lejos y eso no es una cosa... Pero hay recesos y caminan, tú no puedes caminar. Ah, en los recesos yo siempre estoy durmiendo. ¿Usted duerme? ¿Le orientaron que se durmiera o porque te sale el sueño ahí? No, es que generalmente me estoy durmiendo por las pastillas que me dan mucho sueño. ¿Tomas muchas pastillas? Sí, claro. ¿Para qué las pastillas? Por los dolores. ¿Por los dolores de la pierna? Sí, claro. Madeline Bernard sigue rompiendo el silencio. Una entrevista, yo diría que una conversación difícil. Cuesta trabajo sacarle palabra alguna a esta joven, joven madre, viuda de José Amado González González, vinculado directamente a Figueroa Agosto, asesinado a la entrada de su casa. Madeline que vio morir también a Soto Hayek, una persona vinculada a su familia, a ella personalmente. De él hablaremos mañana. Abortaremos también el tema de las champañeras. Y un tema aún, aún mucho más complicado y difícil. El famoso material íntimo. Un video que alguien puso a circular. ¿Sabe Dios con qué interés? Será mañana en esta entrega especial, en esta entrevista exclusiva de Madeline Bernard, que rompe el silencio. Madeline que… Madeline Mijan Mijan